Hola, soy Talía Chavira, represento a la Asociación Civil Arterial Circuito Cultural Urbano, y dentro de Bajo Circuito me encargo de las alianzas estratégicas y vinculación con instituciones educativas. Estoy aquí para invitarlos a que conozcan los programas de servicio social y prácticas profesionales que tenemos en la asociación, pensados en que ustedes que son los nuevos actores del medio cultural puedan acercarse e involucrarse a lo que es un foro, a lo que es trabajar ya en una situación real, y bueno, los interesados pueden llevar sus papeles directamente con Rodolfo Sánchez. También los invito a que si tienen un proyecto, si ya tienen una banda, se acerquen con Anuar, con Abril o con Alejandro, y presentando su carpeta pueden formar parte de la cartelera de Bajo Circuito. Bueno, por último los invitamos a que estén atentos a la cartelera de Bajo Circuito, que pregunten por los descuentos especiales que tenemos para ustedes por ser parte de la comunidad DIM. Música 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 Música